¡Aquí está! ¡Musicante bravísimo! Pati Pailla, bravísimo, yo le llamo Celia Sácalo a bailar, por favor Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao ¡Azúgan! ¡Azúgan! Y no camina de lado Si quiere llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan tropiezos ¡No, señor! Y vengas, quite la mentes Si quiere llegar primero ¡Lleguerá! Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas ¡Azúgan! La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado Que se le tenía tumbao La negra tiene tumbao La guarachera Y no camina de lado Cuando la gente se muere ¡Ay, Dios mío! Se dice que era tan buena, tan buena, tan buena cuando vivía Como la noche y el día, como cree, como cree, como cree Que a mí me vengan a decir la verdad, no aguanto ya más mentiras Siempre lo mismo, disfruto bien de la vida Colombia, aunque tomando medidas, azúcar La negra tiene tumbado, tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado, que se le tenía tumbado La negra tiene tumbado, la reina rumba Nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado La negra tiene tumbado La negra tiene tumbado, anda derechito, no camina de lado Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como ella, yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz Otra no quiero, eres tú la que me da inspiración Si te me muero, me hace falta la de mi corazón Otra no quiero, si no estás siento desesperación Si te me muero, siempre amarte será mi vocación Viene tumbado, anda derechito, no camina de lado Diosa de la noche, dulce como el melao Otra como ella, yo nunca he encontrado Esa negrita tenía tumbado Que todos la siguen por su caminado Esa negrita se la tenía tumbado Que todos la siguen por su caminado La negra tiene tumbado Ay, tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado La negra tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado La nera tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Nunca camina de lado Nunca camina de lado, de lado, de lado ¡Qué suena ese bravísimo! ¡Gracias! Patricia Padilla tiene tumbado ¡Qué maravilla tenerte aquí en Bravísimo! ¡Bienvenida, Pati! Muy feliz, muy contenta de estar aquí representando a toda Colombia ¡Feliz! ¡Mira el público! Por aquí está un fuerte aplauso para Patricia Además, Patricia, pues que nosotros aquí en Colombia conocimos de tu gran talento en tu participación en Yo Me Llamo y ahora vienes con este gran tributo a la Guarachera ¡Hablemos de este trabajo! Bueno, como tú lo dices, después de que salí del reality en el 2012 Pati Padilla quiso decirle a Celia Cruz, gracias, gracias Celia por todo lo que me has entregado y por todo lo que le has entregado al mundo entero con tu música, con tu voz le hago este tributo a Celia con el maestro Diego Galé en la ciudad de Medellín es un concierto totalmente en vivo donde canto la mayoría de sus éxitos tú sabes que escoger un éxito de Celia es difícil Claro, hasta Quimbara, Sopita en Botella Tres Días de Carnaval ¿Cuál es tu preferida de la Guarachera? Difícil, difícil pero me gusta mucho Te Busco Te Busco, qué maravilla además también tú eres la voz oficial de la novela de la novela que pues está relatando y volviendo a traer la vida de Celia Cruz Bueno, sí, le digo a todos los colombianos que esta cachaca, salsera orgullosa de ser de Colombia y de interpretar la voz musical hay que aclarar la voz musical que ustedes escuchan todas las noches en la serie de Celia Cruz es la de Pati Padilla escogida en el mundo entero no sabes el orgullo y la felicidad que yo siento de ser la voz oficial de esta serie Pati, ¿quién te empezó a decir oye, tu voz se parece mucho a la de Celia? Bueno, pues yo siempre he trabajado en la música mis compañeros músicos, mi familia siempre hay que aclarar que yo no soy imitadora este es mi tono de voz es mi voz natural es con la misma fuerza es parecida a la de Celia Cruz y ellos son los que me impulsan y me dicen Pati te pareces como a Celia como un poco en su potencia en su color de voz y así fue que empezó toda esta travesía pues que maravilla porque tenemos el placer de seguir recordando a la guarachera a través de tu voz de tu gran talento Patricia Pati Padilla dice aquí tributo a la guarachera pues te damos hoy el bravísimo Pati muchas gracias por regalarnos tu talento te tenemos también regalo para ti mira la cobijita de bravísimo el cuellito para tus viajes para tus giras y el bravísimo que suene para Pati Padilla Bogotá muchas gracias Azúcar Azúcar gracias Pati gracias bravísimo ¡Gracias!